¡Muy buenas chavales! Bienvenidos a un nuevo vídeo de Juanjus, especial la triste despedida de Susana Griso. Atentos a la noticia que acaba de salir en un portal, que vamos a coger con pinzas, vamos a tratarlo de rumor, pero que la información es bastante sensata, ¿no? Según el Nacional.cat, Susana Griso tendría los días contados en Antena 3 debido a que están cansados ya de sus audiencias, ¿no? Siempre superadas por Ana Rosa Quintana y encima siempre cayendo, aunque en verano yo he visto que ha tenido buenos resultados y eso también tiene que decir mucho de la solidez de espejo público. Para muchos no se escapa que las continuas polémicas de su marido, que es un periodista catalán bastante controvertido, hablando de la sociedad española, también está sumando a este hecho, ¿no? La cosa está en que Televisión Española ha apostado bastante fuerte por Mónica López, por un programa muy bien realizado, con mucho presupuesto, y Antena 3 estaría preocupada, sobre todo por los datos que saca Susana en algunas zonas de España, por ejemplo en Cataluña apenas superando el 5%, ¿no? Así que quieren poner esas pilas y quieren sustituir a Susana Griso a atención por una estrella consolidada en Antena 3. Entonces hablamos nada más y nada menos que Vicente Vallés. Según este portal estarían pensando en poner al presentador que ha hecho líder Antena 3 Noticias 2 como una persona fija en las mañanas de Antena 3 y sobre todo consolidar un magazine de otra manera, ¿no? Hacerlo que ya no sea tan basura y convertirlo en otra cosa más seria. La verdad es que la programación de Antena 3 es puro prestigio y pura calidad en todas sus franjas. Puede haber cosas mejores, cosas peores, pero es calidad. Y donde falla es en la mañana, donde todavía existe un poco de telebasura, ¿no? Y los últimos cambios que han metido, con Francisco Rivera, por ejemplo, entrevistando a personas y demás, no han gustado al espectador. Yo no sé, yo no creo que quiten a Susana tan rápido. Es una persona que ya tiene su fama creada, su público, sus seguidores. Así que yo no me creo esta noticia. Pero es verdad que un portal ha informado de este hecho y mi obligación es compartirlo para ver vuestra opinión. ¿Vosotros qué pensáis? ¿Puede ser real? ¿Puede ser mentira? Comentar, opinar, darle like al vídeo, suscribirse para más noticias y nos vemos en un próximo videologue. ¡Chao! Si te ha gustado este vídeo, dale a like y suscríbete con campana para más noticias. Y si quieres conocerme, visita también mis vídeos diarios. Tienes cadena Jojo Blog para más información de la forma más amena. ¡Nos vemos!